Una de las series de vídeos que más os gustan son precisamente vídeos hablando sobre series y películas de Netflix. Últimamente siempre os he traído vídeos sobre series de Netflix. Hoy os voy a recomendar cuatro películas que a mí personalmente me han encantado de Netflix. Bienvenido a Matalatología, soy Javier Zabalaga y esto es Open Tecno. La primera película de todas es producida directamente por Netflix y se llama Aniquilación o Aniquilation. Esta película es protagonizada por Natalie Portman y Oscar Isaac. Es el mismo director que la película Ex Machina, al igual que los dos protagonistas, como habéis podido apreciar. Y la verdad es que es una historia bastante bonita, es una película muy bien realizada, tanto visualmente como en cuanto a guión. Es verdad que para mí le falta un punch final, algo que realce un poquito al final, pero la verdad es que a mí me gustó. Es una película entretenida con la cual te la pasas bien y creo que merece verla, ¿no? Más que nada porque visualmente y demás me parece que es una gran película. Y sobre todo teniendo en cuenta de dónde venimos, ¿no? Del mismo director de Ex Machina, actores de gran renombre. Porque me parece que es una producción bastante ambiciosa por parte de Netflix y sobre todo teniendo en cuenta que todo pinta a que será una trilogía. Con lo cual creo que a esta peli hay que seguirle los pasos, aunque probablemente no haya estado a la altura que se le ponía o le ponía la crítica al principio, para mí, en mi opinión. Pero sigue siendo una gran película con la cual os pasaréis muy bien y para mí os gustará a la mayoría de vosotros. Y es que hablamos de una película de supervivencia, digamos. Es una película un poquito de supervivencia, amor, tiene un poquito de todo. Hablamos de cuatro mujeres que se adentran en un mundo desconocido en el cual pasan cosas diferentes. No os voy a hacer mucho spoiler, pero digamos que hay cosas muy raras dentro de ese espacio. Ya lo veréis cuando la veáis. Y la segunda producción también es producción directa de Netflix. Y es que he intentado meter alguna que otra película realizada directamente por Netflix. En este caso hablamos de Okja o Okja, que es la película, creo que es de producción coreana, si no me equivoco. Por lo menos el director me parece que es coreano, hecha por Netflix. En este caso hablamos de un reparto también bastante potente con Jake Gyllenhaal, que nunca sabré decir su nombre. Tilda Swinton, me parece Swinton o Swenton, no me acuerdo tampoco de cómo se pronuncia. Que para los que no sepáis, creo que es la mala de Narnia, la del hielo. Y la verdad es que es una película con una historia muy bonita. Tiene una crítica social muy, muy directa sobre cómo explotamos a los animales y demás. Que la veréis en la película, cómo se desarrolla. Y la verdad es que la niña, la protagonista, también hace un papelón. Me gusta mucho cómo está enfocada y cómo la crítica que hace más o menos de la sociedad actual, que me parece que es bastante profunda y bastante interesante. Creo que es una de las pelis que se ha dejado pasar en Netflix, pero que ha sido una de las más ambiciosas, en mi opinión, y una de las que mejor ha realizado Netflix. Sobre todo, siendo producción propia. Con lo cual, os recomiendo esta película y me parece que es una de mis favoritas de este top, más que nada porque eso, porque me parece que está hecha con una crítica social muy interesante. Para todos nosotros. Y en tercera posición he querido meter un clasicazo del cine. Pulp Fiction. La verdad es que esta peli es una película histórica, una de las mejores películas que ha habido nunca, dirigida por Quentin Tarantino, protagonizada por Samuel L. Jackson, John Travolta, Bruce Willis, Uma Thurman. La verdad es que es una de las películas, para mí, una de las mejores de la historia. Tiene una narrativa muy buena, muy buena, una historia muy buena que te da muchas vueltas a la cabeza, la verdad. Y que está muy bien contada, con un desparpajo, un... Bueno, tiene todo. Es una película muy completa. Tenéis que verla para creerme, porque la verdad es que yo estuve algunos años sin verla. No la vi hasta hace poco, pero cuando la vi me enamoró y no paré de verla. La verdad es que es una película que una vez vista, quieres verla más veces, aunque ya sepas lo que va a pasar. Una película histórica, buena, clásica, la tenéis que ver. Y la cuarta película, o más que película documental, es Ícaro. Esta, sinceramente, no la he podido ver. Estoy intentando verla, la intentaré ver estos días, pero me han hablado maravillas de ella. Es un documental sobre el dopaje en el deporte, que hubo, bueno, creo que lo enfoca un poco por Rusia, el Mundial que tuvo, o sea, las Olimpíadas que tuvo suspendidas Rusia y demás. Y me han hablado maravillas de ella. Incluso ha sido el documental que ha ganado el Oscar a Mejor Documental este año, valga la redundancia de otra vez. Y la verdad es que, bueno, tiene muy buena pinta. Yo quiero verla. Y aunque no la haya visto, he decidido meterla en este top, porque al ser producción propia de Netflix también, y al ser el primer Oscar como tal de Netflix, me parecía que merecía la pena meterla. Y que seguramente os gustará, sobre todo, a esos amantes del deporte, incluso a los amantes de los documentales y películas. Con lo cual me parece muy interesante. Y antes de acabar, me gustaría hacer una especial mención a una miniserie que he visto los últimos días, que tampoco se puede considerar serie ni se puede considerar película. Es una miniserie de siete episodios, si no mal recuerdo, que se llama Manhunt, una bomber, que es sobre una historia que hubo en los años 90, si no mal recuerdo, en Estados Unidos, sobre un tipo que mandaba cartas que eran bombas. Y cómo le pillan a ese hombre, cómo van detrás de ese hombre, la búsqueda y captura de este hombre. Es muy interesante cómo la enfocan. Es un poco policíaca, pero tiene una historia trasera de todo. Te da vueltas y vueltas la cabeza. Y me gusta mucho también la evolución del protagonista. Cómo, al principio, el personaje que encarna y poco a poco cómo se va convirtiendo en otro personaje totalmente diferente. Lo veréis si veis la serie. La verdad es que siete episodios no cuesta nada. Más o menos son de una hora cada episodio. Y eso, es una miniserie y no tiene más temporadas y no va a tener más temporadas porque es una historia limitada que pasó en la vida real y no puede tener continuidad. Con lo cual, me parece muy interesante y que tenéis que verla. Es una de las series que más me ha gustado de las últimas series que he visto. Valga la redundancia otra vez. Y bueno, espero que os haya gustado este top. Bueno, ha habido un poquito de todo. Producciones de Netflix, una que no ha sido producción de Netflix, y Manhunt, que me parece que es una serie que tenéis que ver. Y a mí, personalmente, estas me han gustado muchísimo. Así que, espero que os haya gustado. Dejarme vuestra opinión abajo en los comentarios alguna peli que os haya encantado. Traeré más top como este porque, sin duda, hay bastantes más pelis que me han gustado en Netflix y que os voy a recomendar. Y también muchas más series que me han gustado y que me están gustando, que estoy viendo ahora, que os voy a recomendar. Con lo cual, ya sabéis, dejadme en los comentarios, seguidme en mis redes sociales, Instagram y Twitter, darle a like, suscribíos, y hasta la próxima. Adiós. Adiós.